Juan Guillermo ya hizo el movimiento Gol, Fonda Argentina No jodas No se cae el sapo Vamos a verlo en el jefe Pinche sapo este Gracias golazo Bueno voy a ver el gol y ya después pongo 7-20 Porque Está suyo Estoy aquí no voy a poder evitar Porque realmente el otro ahorita bien duro He escuchado un lamento de mi papá muy marcado No se que habrá pasado No, que otro gol No, es un mamá que se comieron estos Seguro, seguro Ya, ya, ya Me dice claridad mental Si, me parece que parte de eso último que ustedes hay bajo Si, seguramente Uh Si, si Mira como lo golpean No, es que lo empujan marica Es asqueroso, te lo juro Bueno, dos argentinos ahí en la mierda Mierda Se chocaron entre ellos ¿Qué? Dime que sí, por favor Para evitar que el anticipo de los argentinos en zona media Logre eficacia No será que... No, hay dos argentinos en el piso y ningún colombiano Porque se chocaron entre ellos Es que hay que ser llorones Uy, no Dos cambios Terrible A ver, ¿qué pasó aquí? Se chocaron entre ellos Agarran a mina Agarran a mina Ay, verdad Logre Qué maricones Es que, a ver No sé qué hizo el 18 de Argentina La verdad Si nosotros entramos en el roce con ellos Claro, no está como raro Vamos a cabecearlo Es que uno que vino desde atrás Y cabeció hacia abajo Ese yo no sé qué hizo Y lo está dominando Nahuel Molina que lo está marcando Va llegando Tercillo Lucho Díaz a la última línea Va enganchando Lucho Díaz que va levantando Uy, qué buen centro ¡Ah! Uy ¡No! Pero buena, Wismat Barrio ¡Buena! No esperaba menos de mi profesor de matemáticas ¡Lucho Díaz! ¡El de Wismat Barrio! Ese se me igual Lo necesito en mi vida A mí también se me trabó ¡Ey! Qué linda toma Un momento De barriga, pa Un momento Se cayó el RCN Ah, no Lo estás moviendo Pero con el caracol Eso Pero con el caracol ¡Ja, ja, ja! Me siento el autismo No, me falta ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡De Colombia! 39 ¡Cállate, Pablo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿A cuánto va a llevarlo? 39 con 10 39 con 17 Yo 19, 20 Pero esto es Montagas y garras Hasta... Hasta 40 ¡Vamos! Están atrasados, vamos ¡Vamos! En 30 minutos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién fue? ¡Ya! ¡Ya lo dejó en 30! de las salidas de colombia ha sido por la banda izquierda y mucho día que no alcanzó a controlar el pinche pablo se va a decir que no creo que sea real que pablo embustero vamos a completar el reglamentario quedamos pendiente de la edición 5 minutos por ahí mínimo vamos a ver cuánto dice valenzuela y dice que el tiro de esquinas al otro costado en la parte alta argentina y león el mes y tienen razón los jugadores colombianos en reclamar literal madre que le dice ahora sabes son consecuencia de la marica que adicionó otro minuto ahora porque vamos después de otro minuto porque mira el partido al juez central el venezolano y qué necesidad tenía es como ver si se lleva en valor y yo de su mamá muy literal hijo de doña mamá de mes que gritó penalti para dónde atento ya revina yo por ahí un ignorante ignorante te lo juro que lo escuché por ahí no es que no se ajo y aparte de esteban y el rano y los amigos no mira el bastiano que pierde que traiganme a lector pitana ahí no que me traigan el español de del partido pasado ese si es bueno marica bueno pole se me han dejado que pasar más faltas que el carajo pero es que por eso marica colombia marica muy distinto de puta transformó pero lo argentino que están diciendo si vos lo hubiera estudiado conmigo si vos lo hubiera jodido mucho al final de que cerrado el primer palo doban zapata en el rechazo y está marcando que la pelota para ganando colombia si juega perdiendo jimmy chara dejando para doban zapata en el rebate el rebate doban zapata para jugada vamos a volver atrás ahora colombiano están reclamando los jugadores de colombia atento daminson sánchez va retornando por cuánto vas 52 con 6 vamos lucho hombre otro pal piso messi de nuevo no le jugaron las faltas para tu puta casa no es el 7 mira como se para enseguida pues toda marica otro pal piso bien mismo está tirado en el piso aquí no irá a ver revisión de varo literal ahí lo dijo el comentarista muy bueno está tirado en el piso se paró corriendo y otra es para el piso en argentina no gusta mucho para la gente consideran que no es el volante 5 porque dicen que argentina en la mitad no tiene recuperación y pueden tener algo de cierto es muy habilidoso buena lucho díaz buena lucho díaz marica hue puta ya no saben cómo frenarlo marica si no es con falta viene muy atrás mucha falta mucha falta mucha falta mucha falta que tiene el partido y esto no le conviene a mi selección largo largo va a llegar lucho día viene Germán Pesela lucho día lucho día gol 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 ¿qué pasó? no entiendo yo tampoco entiendo pero gol no entiendo pero gol no entiendo no entiendo no entiendo pero gol no entiendo pero gol Se acabaron las trampas de Argentina Han notado que no se han vuelto a tirar al pib Se acabaron las trampas de Argentina Sí, sí, sí Y es que hay mala intención de pararse ahí con Cardona A presionarlo y el árbitro Marica, ahora mismo tengo una confianza en Lucho Díaz Ey, esperate un momento Lucho Díaz, si no se llama Luis Mario Ey, sí Luis Mario nos está sacando adelante El negro Se da cuenta, marica Bueno, un rollo hace su rodilla No jodas, no jodas el técnico argentino Se empuntó el malparido No jodas, marica Yo sé que tenemos jugadores rápidos Pol, te tienen marcado Sí, sí, sí Ey, ey 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 diciendo ahí lo lograron yo no sé dando miedo ahí lo lograron supongo que eso no es ahí lo lograron argentina es que ahí lo lograron literalmente con un sentimiento de algo ahí lo lograron tapar ahí lo lograron que se me traba la transmisión bueno mi mamá me acabo de decir que hicieron un despegue en Colombia que hace una ma que filtro el balón yo me si no lo deje voltear 80 minutos en el precio claro es que mira dónde está está preguntando a mi primito de un año que si gana colombia o argentina estoy escuchando gritar la mamá de pablo esas voces esas voces 4 minutos nada más bueno no importa la compra me asuste vale a otra amarilla no una amarilla para argentina ese para argentina argentina es para argentina bueno marica dio más vueltas que otra cosa lucho guía ay yo el pelo argentino y llora la ilima de cocodrilo es un recurso la ilima de cocodrilo ya paso del teu amor no saps escapar el meu cor les noies necessitem coses que tu ni coneixes que he anat amb el teu futbol me'n vaig veure a prendre l'aire yo también sé mal que et vols i per les calles